visitantes de diferentes partes del país que arribaron a la isla a través de una empresa que realiza la transportación de vehículos, manifestaron su punto de vista con relación a las revisiones que la Armada de México ejecuta a los autos que arriban a este polo turístico, mencionando que es positivo el que se implementen operativos de este tipo, ya que impregnan la seguridad que se requiere para poder transitar por las calles de la ciudad y las zonas de playa. Así también coincidieron en señalar que no es la primera vez que llegan a esta isla a pasar unos días de azueto y que seguirán llegando si la economía lo permite y la seguridad continúa siendo prioridad para las Fuerzas Armadas. Muy bonito. Y en cuanto a la seguridad, ahorita hay revisiones, ¿qué le parece? Bueno, pues por seguridad está bien. Claro, ahora sí que es algo positivo, ¿no? Para evitar cualquier cosa que pudiera afectar a los visitantes. Así es. ¿Y el cruce, qué tal? Muy padre. ¿Fue el mismo precio que le decoraron o ha subido un poquito? Lo que pasa es que ya tiene años que vinimos aquí, entonces la verdad se me hace accesible. No, muy padre, aunque apenas vamos llegando. Lo que se me hace increíble es que tanta inmensidad, bueno, quepa en una isla. Bueno, todo es una ciudad. Ah, sí, sí. En una isla. En una sola isla. ¿Y la seguridad que tengan, le parece? Ah, pues muy bien también, aunque, este, pues sobre todo porque cuidan la integridad de la isla, ¿no? Sí, vamos llegando. Ya hemos venido en otras ocasiones, pero siempre es un paraíso venir aquí. Así es. En la seguridad vemos que también andan revisando. Sí, no, excelente, excelente. Y qué bueno que sea finalmente el ejército, no sé, la armada de quienes están haciendo este trabajo, porque venimos de Cancún y vemos que allá los operativos son realmente ficticios, no son, no son reales, pues, porque ni siquiera se asoman a los vehículos, ni los revisan, ni nada. A veces, este, incluso se convierten en un estorbo, nada más. Y aquí por lo menos tiene sentido, ¿no? Porque revisan, revisan bien. Esto para evitar cualquier cosa que pudiera afectar la estadía, ¿no? Da seguridad, da seguridad, sí, eso es excelente. ¿El cruce de barco qué tal? Súper, sí, 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 ahora sí que no sabemos ni siquiera que tenía una cafetería abajo, la cafetería está cómoda, está muy bien, excelente. ¿El precio fue accesible o le tuvieron esta vez? No, incluso hay una promoción, nosotros pagamos 300 y fracción, 380 pesos, porque hay una promoción, entonces sí está súper cómodo, viene uno realmente a lo que es, ¿no? A disfrutar. Con imágenes de Julio May, informó para Promovisión, Landi Vera. Gracias. 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 Gracias.